La Sala de lo Constitucional establece inconstitucional reforma de la Ley de Fosalud. Vean. La razón la tiene Presidencia de la República y no la Asamblea Legislativa. Ha resuelto la Sala de lo Constitucional respecto a las reformas a la Ley de Fosalud, donde los diputados habían acordado reforzar el presupuesto de la institución y con esto pagarían salario a la totalidad de estudiantes de medicina en internado rotatorio y a estudiantes de medicina y odontología en año social. La Sala ha establecido que la planificación y dirección de las finanzas públicas es competencia del Ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Por tanto, la reforma irrumpía en la competencia del Ejecutivo y afectaba el principio de equilibrio presupuestario, por lo que fue declarada inconstitucional. Las respuestas en la Asamblea Legislativa no se han hecho esperar. Los diputados consultados coinciden en que acatarán la decisión de la Sala de lo Constitucional. Y definitivamente acatamos esa resolución y esta es la democracia, o sea, y estos son los pesos y contrapesos. Un órgano del Estado aprobó una ley, otro órgano dijo que no estaba de acuerdo, lo vetó. Este órgano dijo, a mí la ley me permite poder sobrepasarlo y este lo manda a que vaya definitivamente a otro órgano del Estado y este órgano dice, ustedes dos que están en controversia, yo le doy la razón a uno. El decreto queda de que el gobierno tiene la razón. Si lo vetó el presidente es inconstitucional. Sabemos todo que el único es el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda que puede asignarle fondos a las instituciones. Lo que tienen que hacer los diputados es de alguna recomendable, buscar el diálogo para buscar y apoyar. Satisfecho porque está dando muestras la institucionalidad de nuestro país que tanto ha costado construir, que funciona. Un criterio tuvo el presidente de la República, otro criterio tuvo la Asamblea y ha sido dirimido como corresponde por la Sala de lo Constitucional. Fue el 3 de octubre que en el Pleno Legislativo los diputados superaron el veto con 74 votos. Para Tele2, Linda Rivera.